Este otro trozo del Evangelio de San Marcos 10 nos presenta a Bartimeo, que estaba ciego. Jesús va entrando a Jericó y Bartimeo se entera de que está allí y comienza a gritarle, Señor, témpida de mí, Señor, Hijo de Dios, témpida de mí. Los demás le dicen, ya cállate, el Maestro no te va a hacer caso, hasta que Jesús lo escucha y lo manda a traer y lo cura. Bartimeo nos enseña que la oración, en primer lugar, tiene que ser perseverante. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos cansamos de pedir? Pensamos que ya hemos pedido lo mismo siempre, pensamos que Dios no nos escucha. Y en verdad lo que está buscando Dios es que nuestra perseverancia nos acerque más a Él, nos haga darnos cuenta de que solamente Él puede darnos el milagro que le estamos pidiendo. Lo segundo que nos enseña Bartimeo es que la oración tiene que estar centrada en Dios. La oración parte desde mí, pero se dirige a Dios. Es Dios su fin y, por lo tanto, la tengo que dirigir a Él. Bartimeo le dice, Señor, ten piedad. Tú, Señor, eres el único que puedes tener piedad. ¿Cuántas veces nuestra oración se centra demasiado en nosotros mismos? ¿Cuántas veces pensamos simplemente en nosotros y nada más? Cuando lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Queridos hermanos, no nos cansemos de orar, pero de orarle a Dios. No orarnos a nosotros mismos, no orar a la naturaleza, no orar a otros. Podemos orar a los santos pidiéndole intercesión ante Dios, pero a fin de cuentas está dirigida a Dios. La oración, por tanto, tiene que ser perseverante y tiene que estar centrada en Dios. Si quieres aprender a orar, imita al ciego, Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios los bendiga a todos. ¿Te imaginas vivir el Evangelio? ¿Y por qué no? El Padre Adolfo te dice cómo.